Un corazón tan grande, como las arenas del mar Y después de doscientos años, no ha dejado quemar Haz tu humilde, fuerte y robusto, no con golpes y no comanse de un rey Hoy la fiesta está el mundo, celebremos todo el mundo Para los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar Con los jóvenes y para los jóvenes, doscientos años de entrega y amor A los jóvenes y para los jóvenes, una fiesta vamos a celebrar No son uno ni son dos, sino doscientos años que han pasado Desde su nacimiento, con júbilo y con gozo Estamos compartiendo las visiones que tuviste desde que era pequeño Un regalo para todos en todo el mundo Un espíritu lo tengo aquí bien profundo Tendremos juntos, que somos uno, seleccionamos para siempre Que lo sepa el mundo viviendo en el mundo